Realmente es un tejido que permite sanar las heridas que ha dejado la guerra, que permite hacer una catarse. Puntada a puntada vamos construyendo la paz. Desde el primer día decidimos que teníamos que estar muy encima de la garantía para proteger y divulgar los derechos humanos en nuestro país. La conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos es fundamental en especial para visibilizar justamente las acciones que hace la Procuraduría por velar, por promover y proteger los derechos de todos ellos. Porque es una oportunidad para los líderes sociales poder tener un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Quiero felicitar porque creo que es la primera mujer que ocupa este cargo. Las mujeres al poder de ahora en adelante. Realmente para el Pacífico Mariense es una oportunidad de estar en estos espacios y juntos construir un nuevo Colombia y un nuevo país. Esa defensa los abordamos en este espacio de reflexión el día de hoy y lo debemos abordar en este momento despojado de miradas políticas, enfocados en la perspectiva pertinente y siempre necesaria de cómo estamos y cómo vamos en su defensa y protección. Necesitamos que haya paz total sobre la base de que las comunidades no van a ser nuevamente revictimizadas por hechos que vulneraron sus derechos.